He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando Buscar, la sigo adorando Buscar, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar, sus piernas caricias Buscar, no puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es toda Y aún lloro su ausencia Buscar, extraño su presencia Buscar, y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Que no me dejes, es tan grande mi sufrir pues no sabría vivir Ya no te alejes, dime que yo debo hacer para tenerte aquí Y amarte tanto, déjame tener de ti este suave sentir que me enloquece Si tú me dejas, me moriría pues no sabría vivir sin ti Si tú me dejas, yo lloraría y todo mi llanto caería en ti Si tú me dejas, si tú te alejas, toda la vida pensaría en ti Música Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias Y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rompe un poco de amor Y rompe un brillanto cuando sea lejos Música Música Voy a clavarme un puñal En medio del corazón Voy a cortarme las penas Quiero morir su amor Quiero morir su amor Me está volviendo loco Ya perdí la razón Ya sé quien me ha robado Sus besos, su corazón No puedo contener Las ganas de llorar No sé qué voy a hacer No sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha Sabe que sufriré Sabe que la he llorado Y el corazón le entregué Si la he perdido Con mi mejor amigo Que tristeza tan grande Es la que va conmigo Y si la he perdido Con mi mejor amigo Hoy solo a Dios le pido Por su perdón y olvido Música Solo engaños me diste amor Solo mentiras decías tú Yo te amaba Y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas Y tú me amabas Solo para jugar Ay qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mí me tocó llorar ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Gracias! ¡Castigo! 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 Volveré porque te quiero Porque deseo volver a empezar Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré porque te amo Porque a ti solo quiero tener Volveré a decirte quiero Y a sentir tu cuerpo Que en un tiempo dejé Déjame volver contigo Para que yo vuelva a ser feliz Déjame volver a verte Yo quiero tenerte y pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver, quiero volver Contigo mujer Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero que barato Barato, con esperanzas de amar 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 Vete, por tus mentiras ya no te quiero, márchate ahora Vete, y olvida que fuimos amantes, ya no me importas Vete, por otro rumbo donde ya no hagas tanto daño Vete, y olvida que nos conocimos, que me engañaste Márchate ahora, márchate ahora, que estoy cansado de ti Y hoy te lo vengo a decir, ya no me importas Márchate ahora, márchate ahora, que yo no puedo seguir Sufriendo tanto por ti, y llorando tu engaño Márchate ahora, márchate ahora, porque yo voy a buscar Alguien que me sepa amar, márchate ahora No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor